¡Aaah! ¡Con la ca... ¡Aaah! ¿Y ahora? Me encendo, pero no tengo encendedor ¡Aaah! ¡Chico! ¡Ni chamuco! ¡Ni chamuco aguantó el calor! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Gaby y el día de hoy vamos a estar jugando... ¡Necesito más calor! Vamos a elegir grados Celsius Y vamos a comenzar Ok, aquí estamos dormidos Ok ¡Uy Dios mío! Claudio, por favor, no hagas tanto ruido Que quiero seguir durmiendo ¡Oh no! ¡Es lunes otra vez! ¡Tengo que ir al cole! O sea, a veces aparece a mí cuando necesito pararme a ir a trabajar ¡Ugh! ¡Pero no quiero ir! ¡Quiero quedarme en casa hoy! ¡Yo también! ¡Ya sé! Le voy a decir a padre que estoy enfermo No creo que sea una buena idea Pero vamos a intentarlo Seguro que me dejará quedarme en casa ¡Soy un genio! Bueno, sí, pues vamos a ver si tu plan funciona Dile a padre que estás enfermo Vamos a decirle ¡Me encanta! ¡Soy yo! Ok, vamos a buscar a padre para decirle Papá, no quiero, no quiero ir a la escuela Eh, dile a padre que estás enfermo ¡Padre! ¡Me encuentro indispuesto! Igual sería una idea errónea permitirme ser un potencial portador de enfermedades en la escuela ¡Uy Dios mío! ¡Pero qué vocabulario! Tienes que seguir yendo a la escuela para que hables así ¿Puedo sugerir quedarme en casa en su lugar? Mmm, déjame ver ¿Qué es eso? ¿Una cámara de seguridad? Era un termómetro Ok, tengo 36 y medio de temperatura ¡No estás enfermo! ¡Prepárate para ir a clases! Estaré aquí si me necesitas ¡Cachis! Tengo que encontrar la manera de convencerle ¡Ya sé! Si enciendo todas las luces de mi cuarto Mi temperatura subirá y padre dejará que me quede Vamos a subir la temperatura ¡Ajá! Enciende todas las luces de tu cuarto Son tres luces ¡Uno! ¡Ay, mira! Me calentó así como 0.01 No creo que vaya a funcionar, chicos, realmente Encender las luces Nos dice que digamos otra vez a padre que estamos enfermos ¡Qué hermana! Pero si ya me dijo que no Padre, pienso que el termómetro mostró antes una temperatura incorrecta Podría quizás sugerir intentarlo de nuevo ¡Vale! Vuelve a sacar la cámara de seguridad 37, mira subió 0.5 grados de temperatura Es un poco más que antes Pero nada de lo que preocuparse ¡Ve a la escuela! ¡Necesito más calor! Voy a encender todas las luces de la casa Enciendo la luz... ¡Ya va, papá! ¡No te pongas bravo! Voy a prenderte la luz Porque hay mucha oscuridad ¡Ya, papá! ¡No te molestes! ¡Ay, pero papá! ¡Pero no voy a perder el autobús! ¡No, no lo voy a perder, papá! Ni siquiera pienso ir a la escuela Aquí está ¡Una! ¡Dos! ¿Y dónde está el apagador? Listo, encender ¡Dile a padre que estás enfermo! ¡Padre! Auténticamente creo que estoy convalesciente hoy Por favor, no quiero ir a la escuela ¡Caray! Papá, ahora sí tengo fiebre, papá Tengo fiebre ¡Estás bien! ¡Ve a tomar el desayuno y bañate! ¡Oh! ¡Una idea excelente, padre! En efecto, excelente ¡Uah! No lo diga, pero así no pensé que lo dijo Yo lo diría así ¿Qué? ¿Qué es el desayuno? Coge una taza Ah, una taza Vamos a agarrar una tazita Ok ¡Ay! ¡Chocoñán! O sea, el desayuno de chocolate caliente Si eres intolerante a la lactosa Bueno, no vas a tener necesidad De seguir fingiendo que estás enfermo Ok Ok, me tomé mi chocolate hirviendo No me quemé la... No me quemé la boca, ¿no? Y bañarme Vamos a bañarnos, bañera ¡Ay! El agua está hirviendo El agua está hirviendo Como para pelarme ¡Mira un patito de jule! ¡Qué coche! ¡Me encanta! ¡Me encanta el patito! Ok, papá Te regaló este patito Y no me dejas ir a la escuela Padre Debo decirle Que tome mi temperatura de nuevo Por favor ¿Cuánto indican las cámaras de seguridad? Papá Estoy a punto de una convulsión Por favor No hay problema Tienes que ir al cole Cámbiate de ropa En tu cuarto De acuerdo, padre Lo haré Y... Vamos a cambiarnos la repa Estamos un poquito crazy Pero... Seamos obedientes, niños Estarás invernal O sea, me voy a cocinar Tengo calor en la vida real Vamos a decirle, papá Si no, me voy a desmayar del calor Padre Con toda sinceridad Cre... Sí, ya sé Tu temperatura Ok, vamos a ver O sea, padre Realmente tengo mucha fiebre ¿Lo ves? No estás enfermo Ay, madre Esto será más complicado De lo que había pensado Igual tengo que retener el calor Dentro de la casa Estamos como exagerando Yo tengo calor Y papá no siente calor Papá Te va a cocinar Patito Lo siento No, Dios mío Qué calor Lo siento Amigo Estás loco Ya no aguanto el calor Dios Qué locura Padre Le ruego que tome una vez más Mi temperatura Padre ¿Qué te pasa? O sea, llévame al médico Estás bien Y ahora Ya estás listo Para coger el bus Así que ve ya O lo perderás Dios mío Todavía no es suficiente Faltaría clases Sea como sea Mira como todo se ve rojo Patito se derrite Ay, ya no aguanto más Qué calor El kolakao me hizo daño Sí Ah, kolakao Ay, Dios Qué desastre Papá El desayuno me hizo daño El desayuno me hizo muchísimo daño Dios mío Quedó marrón el agua Ok Sigamos con nuestra misión demencial De Cocinarnos vivos Niños No hagan esto en casa Porque realmente es muy peligroso Solo ve a la escuela Esa es la foto de mamá Está pensativo ¿Qué le podrá haber pasado, padre? Padre ¿Eh? ¿Sí? ¿Sigues aquí? Pensaba que ya te habías ido Ya, papá Tengo 46 de fiebre ¿Todo bien, padre? Pareces consternado Sí, sí Estoy bien A lo que íbamos Yo creo, chicos Que quizás padre está triste Porque mamá O se fue O se no fue Necesito que mamá esté aquí Porque ella sí estaría preocupada Estás bien Vete ya ¿Pero qué? ¿Qué más puedo hacer? Ah, ya sé La chimenea Ok, patito Vamos Vamos, patito Un libro extremadamente pesado Ay, mira, patito Patito No me dejes Ay, chicos Esto realmente está pesado Muy pesado Ay, Dios mío Uy, Dios Uy, qué locos Ya, chicos Miren, todo se ve rojo No, ya Ya, la casa se va a incendiar Ya, no quiero ir a la escuela Entiéndelo Creo que ahora sí va a funcionar O sea, estoy que me siento sola Que no es nada Que vaya Ya, ya está La cosa se pone seria Ahora Ay, Dios mío Sigamos con el plan demencial Chicos Pon un tenedor en el micro Ay, Dios Ok, chicos Esto realmente es muy peligroso Este es solo un juego No intenten esto en casa Ay, yo me leo Porque esto va a explotar Señor Ay, mamá Dios Todo esto por no ir a la escuela Realmente no te gusta la escuela, niño Ajá 67.7 Padre, tú no sientes calor Llámalo, bombero No estás enfermo Necesito Más Calor Qué mal coche No, Dios Este niño está Demente O sea Tanto para no ir a la escuela Es mejor que te vayas a la escuela No vas a poder ni siquiera dormir ¿Y ahora? Enciendo Pero no tengo encendedor Qué loco Ok Se echó un pedo Por favor, papá Escúchame Qué locura Tienes que ir a clases Quema los árboles alrededor de tu jardín Ay, no Piromaníaco A la vista Ok Uy, no Es que con la temperatura que tengo Claro, cualquier cosa se incendia Ay, Dios No puede ser Qué locura O sea, chicos Miren Se quemaron todos los árboles alrededor Ya la casa está Que no aguanta más ¿Qué dice padre? No sé, chicos Creo que padre no me quiere 197.7 Eso Ay, no Eso no es nada Mira Se le quemó el coco O sea Rayos y cintillas Llenan la piscina Con lava Con lava ¿Y de dónde sacó lava? ¿Y cómo llenó la...? Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿Rece? Ay, Dios Gran Ignicio Maestro de las chamaradas Le ruego Acude a mis plagarias Qué loco está ese niño, Dios ¿Qué? ¿El chamuco? ¿El chamuco? ¿En serio? ¡Ey! ¡Oh, noble Ignicio! Le imploro que ateste mi humilde piscina con el calor de mil soles ¿Qué? No entendió Por favor, llena mi piscina con lava Ah, vale, tío Ok Lava Listo, chicos Chao, crack Chicos, mi chamuco Mi chamuco No aguantó el calor Ok ¿Qué clase de termómetro es ese? ¡Ostras! ¡Tienes mucha fiebre! ¡De veras, padre! Espera, no Lo he leído mal En realidad, ¿estás bien? ¡No puede ser! No sabemos qué decir Mi desconcierto es tal Que ya no se me ocurre nada Para aumentar mi temperatura Igual hay algo en la tele Que pueda servirme La tele funciona con este calorón Esto es lo que necesitamos A la novia del burro de Shrek Vamos a llamar a Dragona 321-456 321-456 321-456 Llamemos Por favor, atiendan Entonces, el gatete encontró una vaca ¿Qué sonido hace la vaca? Oh, me están llamando El señor dragón tiene un trabajo importante que hacer Cuando terminemos el trabajo Acabaremos de leer el cuento Ahora, subid a mi espalda Y haremos el trabajo juntos ¡Qué irresponsable! ¿Cómo va a llevar a los niños? ¿Va esa llamarada? Ok Ok Ok, qué desastre Ok Bien, niños Espero que hayáis disfrutado el paseo ¡Agarrado fuerte! Ok, o sea Ya no hay casa Ni siquiera donde vivir ¿Qué importa si voy o no voy a la escuela? Ok Ok, sí Ya acabamos el trabajo Ahora podemos volver a la guardería Y continuar leyendo el cuento Ay, no ¡Dios! ¡Qué calor! ¡No! ¡Dos mil grados más! O sea, yo no puedo ni pasar por ahí ¡Madre! Toda la casa se quema ¡Llama a los bomberos! O sea, ¿qué clase de termómetro es ese? Ni se funde No tiene de qué preocuparte Vale Yo no quería tener que hacer esto Pero no me dejas otra opción, padre Acerca el sol con una cuerda ¡Dios mío! ¿Qué cuerda tan larga yo voy a encontrar? Para Acercar el sol Ok Acerca el sol con una cuerda Así que debo recurrir a esto ¿Y eso es una cuerda o una escalera? Me has obligado a hacer esto, padre Yo no quería Pero tú me obligaste Ok Acerquemos el sol ¡No! ¡No! ¡Voy! ¡Ahí! ¡Al coro! ¡Al coro! Ok Literalmente La tierra se incendió Chicos Padre ¿Cuál es mi temperatura? ¡8.522! Punto 7 ¡Ostras! Tenía razón Después de todo Tienes un poco De fiebre ¡Un poco! ¿Tú qué es? Supongo que deberías Quedarte en casa hoy ¡Va a casa! ¡Ya no tenemos casa! ¡Llama a los bomberos! De acuerdo Padre ¡Sí! ¡Sí! No iré a la escuela No iré al cole No iré al cole Ok Este fue un final bueno Bueno chicos Eso ha sido todo Para hoy Así que Muchas gracias Por estar conmigo Y denle like A este video Y comenten Si ustedes son Team Frío O Team Calor